Por ejemplo, en una semana, nada más para que se den una idea, se atienden en promedio 39 accidentes viales en Hermosillo, de acuerdo a reportes que la misma autoridad ha proporcionado, pueden ser más, pueden ser menos, y el tema de cómo estamos circulando, cómo están nuestras vialidades, los accidentes, las muertes y demás, realmente preocupa y aquí se lo hemos informado. Por ello es que esta mañana nos da mucho gusto recibir en cabina a Sebastián Cajiola, director de Cultura Bike, para que platiquemos sobre todo esto. Bienvenido, Sebastián, buenos días, gracias. Muchas gracias por la invitación, estamos de verdad agradecidos por el espacio para poder platicar de estos temas que a todos nos interesa y nos afectan ahorita. Sí, nos afecta. Yo te decía antes de entrar al aire y muy buena la conversación previa, muchos accidentes, pues ya pasó la época del COVID, ya salimos otra vez todos así acumulados ahí a la calle, muchos accidentes y el fenómeno que estoy viendo es que luego en los atropellamientos, pues también se está dando, huyen los que atropellan a las personas. Y se atropella de todo, peatones, ciclistas, accidentes entre motociclistas, bueno, en fin, hay de todo, Sebastián. ¿A qué le atribuyes toda esta situación que se está viviendo en Hermosillo? Pues son muchos los factores, de verdad, no es solamente de que la persona tenga un carácter determinado y que le valga y deje tirada a la persona que atropelló ahí, ese es uno de muchos factores que intervienen en la seguridad vial y hay que atenderse las causas para poder realmente querer resolver esta situación. Son muchos, por ejemplo, el diseño de las calles. Todo el mundo dice, oye, es que Hermosillo no fue diseñado para la bicicleta. Es cierto, fue diseñado para el automóvil, pero para automóvil de hace algún día, casi un siglo, ¿no? Ajá, claro. Donde no levantabas a 60 kilómetros por hora tu auto, entonces tampoco es de altas velocidades Hermosillo. Y queremos andar como los freeways de Estados Unidos, ¿no? Así es, así es. Entonces, ahí está muy claro el modelo estadounidense de diseñar las calles y las ciudades, está muy claro aquí en las ciudades del norte del país. Y queremos siempre, siempre, inconscientemente, queremos asemejarnos a ese modelo estadounidense que es caduco, que no funciona, y que en su inicio se empezaron a desarrollar las ciudades en el vecino país del norte para darle entrada y libre entrada al automóvil, porque pues eran fabricantes y siguen siendo fabricantes de automóvil. Entonces, creemos las personas que tenemos derecho a tener un auto afuera de nuestra casa y que ese espacio, que es la vía pública, es para todas y para todos, es nuestro espacio y no es así. ¿Y qué datos hay sobre esto, tanto de accidentes como número de vehículos? Pues hay muchos y van a seguir, disculpa que te lo diga así, y van a seguir mientras no se atiendan las causas. El diseño de las calles, el hacer cumplir la ley, tenemos una ley general de movilidad y seguridad vial a nivel federal que rige a todos los estados de la república y a todos los municipios. Y hay una ley de movilidad del estado de Sonora también que está armonizada a lo que dice la ley general y se tiene que hacer cumplir y de ahí se derivan los reglamentos de movilidad y seguridad vial que no se han creado todavía. Ya pasaron 180 días de su publicación en el diario oficial. ¿El ayuntamiento sería el que lo tiene que publicar o el congreso? El congreso ya lo publicó, ya tenemos una ley, así es, pero la exigencia... ¿Pero el reglamento a quién le compete? Bueno, a los municipios exactamente, pero hay una dependencia rectora que tiene que impulsar la movilidad y abrir caminos, y es el Instituto de Movilidad y Transporte del estado de Sonora, el IMTES. Así es, según lo que dice la ley, no es lo que dice Cultura Bike ni Sebastián Cagliola. Es lo que dice la ley, ¿no? Así es, y ahí dicen en las actividades que tiene que realizar el IMTES, es una de esas, a organizar, coordinar los trabajos interdependencias y fuera también con la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada, etcétera, programas que resuelvan la problemática esta, y a nivel municipal también. Así es. Entonces, es importante este reglamento para que pueda bajar y que los municipios también se operen, ¿no? Sí, exactamente, pero que se cumpla la ley también, que se aplique. Una ley muerta parece una ley muerta, porque vean lo que está pasando en Hermosillo, ¿no? Pero hay muchas atribuciones y hay muchas obligaciones, perdón, hay muchas obligaciones para los gobiernos de los tres niveles en esas leyes que no estamos viendo, que las estén llevando a cabo. Que se debe reglamentar y que a lo mejor no está reglamentado, pero que consideran muy importante para poder generar una mejor seguridad vial. La ley, desde la ley general hasta la ley estatal, por ejemplo, está basada en un enfoque sistémico que considera todos los factores y ya están plasmados ahí en la ley, lo que hace falta es solamente hacerla cumplir, obedecerla. Obedecerla. Tenemos obligaciones y derechos los usuarios de la vía pública, todas y todos. Tenemos peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, choferes, los choferes de aplicaciones, de carga, todos y todas tenemos esa obligación. Y te le digo, aparte, aquí en Sonora tenemos la ley de tránsito por Estado de Sonora y en artículo 76 dice que si te vas a subir a un auto, en pocas palabras, si te vas a subir a un auto, tienes que conocer la ley, ¿verdad? Para prevenir las situaciones de riesgo. Entonces, toda persona está obligada a prevenir situaciones de riesgo en la vía pública. ¿Y qué está pasando? No respetamos la distancia entre auto y auto, no respetamos la velocidad, vamos distraídos usando el celular, hablando por teléfono en el celular, peleando ahí con los chamacos, ¿no? Cuando nos llevamos a la escuela, etcétera. O escuchando música. Maquillándose. Maquillándose, tomando café. Con la mano. Cuando dice ahí que tienes que ir concentrado, concentrada en lo que vas haciendo. Son muchas las distracciones. De hecho, son muchas las actividades que hacemos cuando vamos conduciendo. Que tienes que frenar, que tienes que ver para acá, voltear para allá, etcétera. Son muchas cosas. Entonces, tienes que estar concentrado. Con la atención. Con la atención. Y eso se le llama falta de educación vial y de conciencia vial y conciencia hacia la vida. Nosotros, como Cultura Bike México, y hay muchas organizaciones en el país, estamos nosotros buscando que se valore la vida. Es un derecho humano a caminar seguras y seguros en la vida pública. Con luz, en la noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con calles iluminadas. Con calles iluminadas, exactamente. Espacios públicos iluminados. Sí, ahora que es tiempo de mujeres, y yo lo celebro mucho, si tú, tu gobierno de los tres niveles, atiendes las causas de las mujeres, si tú eres sensible con las actividades que una mujer realiza, cualquiera que sea la actividad que realice, te vas a dar cuenta que siempre la mujer está incluyendo a la familia, a los amigos, ¿verdad? A la pareja, a los hijos, así. Entonces, si le va bien a las mujeres, nos va bien a toda la sociedad. No, muy buena observación, muy buen comentario este. Muy bien, hablabas también sobre la importancia de, bueno, de motivar, ajá, motivar a utilizar otras formas de traslado, porque hay muchos carros en Hermosillo, somos de las ciudades con más vehículos por habitante. Por habitante. Por habitante, este, por vivienda, y también, pues, somos de las ciudades con más accidentes viales. Entonces, ¿cómo motivar o cómo hacerle para generar otras formas de trasladarnos, de movernos? Pues, eficientando el sistema de transporte público. Esa es una de las acciones que en todas partes del mundo se están llevando a cabo. ¿Por qué tenemos autos los hermosillenses? Porque tenemos una ciudad que ha crecido hacia, hacia, horizontalmente y no verticalmente. Ahora estamos viendo ya la construcción de edificios, ¿no? Mayores de 10 metros. Acá en el… Hemos visto varios, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Pero las ciudades en Sonora crecen horizontalmente. Entonces, la idea es de compactar la ciudad, que ya no crezca más para dejar de utilizar el automóvil como medio de transporte, y eficientar el sistema público de transporte. ¿Para qué? Para que nos traslademos en, en, pues, por ejemplo, en BRT, a lo mejor en Metro o en Metrobús. En Metrobús, que en Metrobús es un proyecto que hace mucho tiempo se queda ahí, ¿no? Así es. En polvado. Y en bicicleta, ¿no? En todas partes del mundo se está promoviendo la bicicleta como medio de transporte, y dirán algunas personas, oye, pero es que hermosillo, el calor, y no sé, son tres meses de calor. Bueno, ahora cuatro ya, o cinco, no sé cuántos meses ya llevamos de calor, pero sí tenemos como unos siete meses de, de, de buen clima aquí en Hermosillo. Sí se puede utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero las personas, el 95% de las personas no utilizan la bicicleta, y sí quisieran utilizar la bicicleta como medio de transporte y activación física, pero no la, no lo hacen porque tienen miedo a ser atropellados. Esa es una encuesta real, y es, yo todos los días pregunto por qué no usas la bicicleta por eso, porque le hace falta infraestructura y le tienen miedo a ser atropellados. A un atropellamiento, a un accidente. Por la falta de cultura vial, esa que decimos que tenemos. Entonces, las autoridades están obligadas a presentar programas e implementarlos para que toda aquella persona que utiliza un vehículo automotor esté capacitada y que demuestre en la práctica las habilidades para tal efecto. Oye, y estaba pensando, Sebastián, que también está muy focalizado en Hermosillo. De hecho, Hermosillo, ¿cómo vamos? Sacó un artículo, una publicación muy interesante con los puntos más conflictivos en tema vial en Hermosillo, y pues son los mismos de siempre, ¿no? Donde siempre ocurren más accidentes, donde siempre hay más percances, y donde se involucran pues tanto automovilistas, peatones, ciclistas y demás. La ley fue redactada, fue alimentada, la ley general a nivel federal y estatal fue alimentada por las asociaciones civiles, por personas que estamos preocupados por las personas que viven en esta ciudad y en este estado, y en el país también. Entonces es muy sensible en ese sentido, y ahí la ley tiene un artículo donde dice que se garantice la no repetición del siniestro vial. Si ya vimos que hace como pato, camina como pato, pues es pato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya vimos que se repite el siniestro vial en ese crucero. Es obligatorio para las autoridades que implementen una auditoría vial y vean cuáles son las causas en el diseño de esa vía que están generando esos siniestros en ese punto. Como por ejemplo, se nos acaba, nos acaban de asesinar, esa es la palabra, a un ciclista hace tres días, acá en Camellia y Solidaridad, y allí ya ha habido, en ese punto, allí en ese punto ya ha habido ya cinco siniestros en lo que va de cinco años. Entonces se está repitiendo un patrón allí. Y no ha pasado nada. Y pues nadie ha hecho nada. Ahí debería ya de haberse implementado un análisis, pues, ¿no? Una auditoría vial y determinado qué es lo que está causando. No solamente es la distracción del chofer o que el ciclista se metió. O a lo mejor señalización o habrá que saber. Pues son muchas cosas. Bajar la velocidad, por ejemplo. Ayer estuvimos en uno de los radares que acaban de instalar y la gran mayoría, el 90% de los autos que pasaron por ahí, está grabado, ¿eh? Está grabado, sí. Está vuelto loco el radar a más de 60 kilómetros por hora. Todos los que pasaron por ahí iban a, casi todos, iban a más de 60 kilómetros por hora. Entonces, la alta velocidad en Hermosillo está garantizada con estas condiciones que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura vial, no tenemos esa conciencia hacia la vida. Y eso se tiene que estar diciendo. Y nosotros, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación a este programa para compartirles eso que nosotros hemos visto, que estamos viendo, que lo vemos todos los días y lo queremos compartir para que les vaya bien. En la prevención está la solución. Así es. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Muy bien. Pues muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado. Director de Cultura Bike, hablándonos sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que hace falta, lo importante que es también estar muy pendientes y pues ante tantos accidentes y desafortunadamente fallecimientos aquí en Hermosillo. Muchas gracias. La distancia entre auto y auto, por favor, y bajarle a la velocidad. Más de 10 metros de distancia. Aunque se te meta un auto enfrente, trata de mantener una distancia y bajarle a la velocidad. A más de 60 kilómetros por hora es casi seguro que te puedes chocar por alcance.